Hicimos todo lo posible, trajimos doctores, pues no paramos por medicina y todo, pero lo cual la valorizaron los doctores y me dijeron, la verdad, Pavel, no hay mucho que hacer, él ya está cansado, ya tiene mucho deterioro en sus pulmones, y pues ahí hay que esperar. Entonces, tuvimos la idea, una idea fugaz, que se nos ocurrió llevarla al hospital, nos dijo ella que no quería hospitalización, no quería nada de eso, entonces optó porque los doctores la dejaron aquí, y pues pasó ahora este día a las 7 de la mañana, más o menos. Los últimos momentos de el gibertona, ¿qué nos puede decir? Mira, yo ayer estuve con él, hablaba poquito, no hablaba mucho, se le daba nomás dormido, inclusive una cosa, algo que pasó, empezó a hablar con los fallecidos, con su papá, con su mamá, incluso tenía los pies hinchados, y hay una persona aquí le comentó de que había venido su mamá y que le había dictado las piernas, que iba a estar muy a gusto, muy... Seguimos 5 segundos. Muchísimos 5 segundos.